Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul como en una inmensa hamaca bañada por el sol Esta mi tierra, tierra de mis amores Tierra bendita, tierra que me vio nacer Ay, donde yo amé con febril locura Ay, donde me amaron por vez primera Donde tuvo su cuna mi dilio breve Bajo el mágico soplo de la primavera Tierra de mis amores y mis quereres Donde pasé feliz mi juventud Siempre te guardaré en mi pensamiento Un recuerdo de amor y gratitud Más y el paso de los años Todo aquello borró Y mi tierra en su seno Tierra bendita, yo solamente quiero Un rinconcito para descansar en él Tierra de mis amores y mis quereres Donde pasé feliz mi juventud Siempre te guardaré en mi pensamiento Un recuerdo de amor y gratitud Un recuerdo de amor y gratitud